Primero, por supuesto, estamos al tanto de la información que sacó el diario El País. Lo primero que lamentablemente tenemos que decir es que es absolutamente falsa, porque no existió tal denuncia de docentes de UTEC en el Parlamento. ¿Por qué lo hizo El País así? No lo sabemos, pero no tiene ningún vínculo con la realidad. Se basó en una nota que salió en otro medio de prensa, y si usted va a las actas de la Cámara, en ninguna Cámara, ni de senadores, ni de diputados, hubo una delegación de docentes de UTEC. Por lo tanto, nosotros sacamos un comunicado público ayer, porque entendimos de orden, porque no estamos dispuestos a que se nos agravie gratuitamente, sin ningún tipo de fundamento, faltando la verdad, como es en este caso, y sin ningún elemento. Nosotros estamos con la conciencia muy tranquila. UTEC es auditada por el Tribunal de Cuenta, tiene auditoría externa, presenta todos sus planes al Parlamento, es monitoreada por el oficialismo, por la oposición, o sea que tranquilamente podemos hablar y decir que esas acusaciones no tienen ningún sustento real, la afirmación que hace El País es falsa, y por lo pronto sacamos una nota de prensa que le va a llegar seguramente a los medios en que ustedes trabajan hoy mismo, y bueno, estamos analizando otras medidas. Quien está diciendo eso no es un docente de UTEC, y esa es parte de la falsedad en torno a todo esto, y lo tercero, lo cuarto, lo que corresponda es que es absolutamente falso. Y la gente ingresa en UTEC por concurso público, por mérito y no por relación con nadie. Y si alguien quiere probar lo contrario, que lo pruebe, pero que lo pruebe, porque acusar y sembrar mentiras es muy fácil, y hacerse cargo después es lo más difícil. Nosotros no hacemos cargo de lo que hacemos, y todos estos procesos de selección es a partir de concursos abiertos, públicos y documentados. O sea que si alguien quiere enterarse de la verdad, estamos totalmente abiertos a que se entere de la verdad.